Mi nombre es Adriana Jacome. Soy de Cuba. Soy actriz. ¿No se nota? Berlín es en primer lugar una decisión personal de mi esposa y mía para estar más cerca de sus hijas. Y en segundo lugar es una decisión un poco política. Cuba estaba muy rara, mucha censura en el teatro. La última obra que montamos pudimos ver delante de mí en el público un policía grabándonos. Después de eso no nos pusieron más. No sé, la energía no era agradable y entonces decidimos que era un buen momento para cambiar de espíritu. La individualidad, la autenticidad, la libertad. Berlín es una ciudad que a mí me ha dado mucho de eso que yo no tenía. Yo vengo de una isla comunista. Algunos conocerán un poco de la historia de Cuba. Todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que vestir igual. No existen las clases sociales. Berlín tiene todo eso y tiene más y tiene aquí y tiene aquí y la gente vive con una naturalidad que, no sé. No sé, para mí es como todos los días ser libre. diría pasión. Diría definitivamente libertad. Y diría creatividad. Los espacios para teatro hispanos, hablantes, creo que no son muchos. De hecho, casi ninguno. Y tengo entendido que hay 150.000 habitantes hispanohablantes en Berlín. Yo entiendo que estamos en una ciudad, hablo alemán, deberíamos hablar alemán, pero es un poco cerrado en ese sentido. Himmel. Himmel. Desde que la escuché la primera vez. Himmel. Ay, no sé. Todavía no conozco también el alemán. ¿Por qué te iba a decir Ashlock? Pero Ashlock me encanta. Do we say Ashlock. Es como, genial. Nazi. Nazi es una palabra que no me gusta en alemán. Neonazi. AFD. Ah, mira, muy buena pregunta. Es de mis cuentos favoritos. Yo era actriz. No, perdón. Soy actriz. Era bailarina. Y en los pases de nivel, o sea, cuando tú estás en una academia y vas a pasar a otra, te hacen unos exámenes. Y si tú te presentabas a música, danza, ballet, lo que fuera, era día libre que no ibas a la escuela. Entonces yo me presentaba a todos. Iba a música, igual. Yo de música sé lo mismo que de cosmonauta. Y así paso por actuación. Y por supuesto, casi todas las ponchaba. Menos actuación. Quedo en la segunda ronda. Y de la segunda ronda quedo a la tercera ronda. Entonces me acerca mi papá y le digo, padre, estoy a la final de la competencia de la preselección para estudiar actuación. Ayúdame. Porque mi padre fue actor y tal. Y quedo, quedo en los alumnos seleccionados para empezar el curso. Y bueno, pues fue como, wow. El nerviosismo en la barriga, la tensión, la cosa de que sí, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí me quedé. Ahí llegué yo como actriz. Y ahí me quedé. Personalmente yo libero mis emociones actuando. A mí la actuación me lo va todo. Yo sin eso no, no me consigo. No, mi amor. Yo busco con la actuación. Es que para mí la actuación no es, no es fama. Es, yo me libero a través de ella. ¿Está difícil? Yo quiero hacerlas todas. Todas las quiero hacer yo. Pero escoger una está realmente difícil. Quisiera haber formado parte del elenco de una película de... ¿Cómo se llama? Underground. ¿Conocen la película? Kusturika, el director. Es una película súper loca. Me hubiese gustado ser parte de ese elenco. Ni siquiera protagonista, nada. O sea, estar ahí. Vivir la experiencia. Y como personaje, pues Medea. Medea. Me gustaría serlo. Mi concepto de la película perfecta sería algo como humano. Humano. Me doy cuenta que las películas que más me tocan así, que me marcan, por ejemplo, Underground, casi siempre tiene que ver políticamente, o sea, social, sociopolítico y es muy humano. Destrucciones de razas, de culturas. No es que prefiera, en realidad, para mí todos son buenos. Difícil encuentro la comedia, que nunca la he hecho, pero ahora hace poco firmé una serie en Berlín y, increíblemente, yo les resultaba gracioso a todo el mundo. Graciosa. Y hay mucha gente que dice que soy muy buena con el drama. A mí llorar se me da muy fácil. ¿Qué tal está el café? Divino. Finalmente un café digno en esta ciudad. Los alemanes hacen muy mal café. Creo que el único peor es el americano. Ya. El Fivert Festival, o sea, soy nueva, es el primer año que voy a participar. Lo descubro a través de una amiga muy talentosa, su Emma Greeny Troll, diseñadora, y ella me habló, me comentó, y teníamos como... Yo tenía un proyecto que tengo muchas ganas de hacerlo desde hace un tiempo y no lo había logrado. Entonces nos unimos ella y yo y ella me dijo, el lugar perfecto para hacerlo es Fivert Festival. Y ahí nos presentamos. Un monólogo de siete minutos de una obra de Roland Chimelfenich, un autor alemán que no ha sido montada nunca, se llama Ipanema. Es una obra que trata sobre una chica que pierde una pierna y habla en un idioma que nadie entiende. Un idioma que inventó el propio autor y tiene una traductora. Yo sería creo que rojo y verde. Son dos colores que me llaman mucho la atención. Y negro también. Son tres colores que no me quito. El rojo por la pasión. A veces amo desesperadamente. También por la bravura. De repente puedo tener mucha rabia, mucho genio. El verde. Me gustó siempre desde chiquita. No sé. No tengo explicación. Y el negro pues... El negro pega con todo. Y es muy lindo. Pero por supuesto, mi amor. Claro que me encanta. O sea, lo disfruto. O sea, mi primera carrera es bailarina de teatro, de danza contemporánea. Cuatro años estudiando ahí como todo. Mi segunda carrera es actriz y de vez en cuando a modo terapia escribo y pinto. Pero solo terapéutico. Para mí está de castigo la muchacha ahí. Le dijeron tú contra la pared y sentadita ahí tranquilita, ¿ok? Y ella dijo, no, ¿pero por qué? Y en ese momento hicieron el cuadro. Mucho. Pero tenemos cuantos. No, no, está bien, sí. Fuck you, Donald Trump. Y viva Cuba. No más nada.